Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti Buenas tardes mis hermanos, en este día que Dios nos concede de mucha bendición y gracia ¿Saben qué mis hermanos? Hoy estamos ya, iniciamos 6 de la mañana con el novenario al Sagrado Corazón de Jesús Creo que esta fiesta es bastante, pero bastante importante Me preguntaban unas personas, padre, ¿por qué la fiesta del Sagrado Corazón? Dice la Sagrada Escritura que del corazón del hombre salen las cosas buenas y las cosas malas Y definitivamente el corazón de Jesús era grande, misericordioso, era compasivo Y precisamente en ese sentido es en lo que nosotros hoy queremos resaltar de la vida de Jesús Y le vamos a pedir Jesús, quita nuestro corazón de piedra Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades, a ser sensibles al dolor, al sufrimiento de los demás Creo que este es el Evangelio mis hermanos No hay otro Evangelio, el Evangelio es el de las bienaventuranzas Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren Porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados aquellos que luchan por la paz Aquellos que luchan por la justicia Bienaventurados aquellos que siempre piensan en los demás Este es el Evangelio Y no nos vamos a cansar de predicar Porque este es el corazón de Jesús Ciertamente le vamos a pedir a Jesús siempre en cada una de nuestras oraciones Que nosotros tengamos con Dios nuestro Señor Jesús, haz que mi corazón se transforme como el tuyo Porque hoy mucha gente tiene un corazón enfermo Hay mucho odio en los corazones del hombre de hoy Hay muchos sufrimientos, heridas que han marcado Y que no puede ser feliz Definitiva no puede ser feliz Porque nadie puede ser feliz si su corazón está dañado Está lastimado Es necesario invocar la presencia de Dios Para que sane esos corazones Para que libere a esos corazones que se encuentran en este momento En esa prisión En esa opresión Y precisamente por eso Nosotros queremos Mis hermanos El hombre de hoy sufre Pero a veces no sabe por qué sufre El hombre de hoy busca Pero no sabe qué buscar El hombre de hoy añora Pero no sabe qué añorar Más aún El hombre de hoy se preocupa Y no sabe por qué está preocupado Se le olvida De qué y cuál era su preocupación Porque el hombre de hoy está tan distraído Y tan lleno de tantas cosas Que su ser de persona Su ser como hombre Su ser como mujer No los toman en cuenta Toman mucho en cuenta el hacer Pero pocas veces Tomamos en cuenta el ser Y Jesús hoy quiere decirnos A cada uno de nosotros Que primero Busquemos el ser Y después el hacer Acabo de tener una reunión Con unas personas de la edad De la tercera edad Y No habían caído en la cuenta Y si no Vaya No lo querían aceptar Que ayer Brincamos Jugamos Saltamos Corremos Y que hoy es otra realidad Y que tenemos que aprender A vivir La situación actual En la que nos encontremos Y precisamente eso Nos lo da El corazón de Jesús Por eso te invito Para que participes Mis hermanos Les saluda el Padre Sabino Deseándole siempre Luz Y esperanza Para sus vidas Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti En la angustia Y en el dolor Nos llevas a tu corazón Para consolar y sanar Y en el dolor Y en el dolor Y en el dolor